El otro día durante el stream de Halo Infinite decidí invitar a algunos viewers a probar un mapa en Forge. Lo novedoso de este mapa en sí es que se trata de una boss fight en contra de un boss el cual está hecho completamente en Forge. Si bien puede verse algo cutre, nos da una idea de lo potente que es la herramienta de programación dentro del Forge de Halo Infinite y lo que se podrá hacer en algún futuro. La boss fight es algo sencilla y pues puede que solo sea un mapa que juegues una vez, pero si tienes la curiosidad de cómo se ve, aquí te dejo el video. ¡Vamos, vamos! ¡Todos contra esa shuriken endemoniada! ¡Alejense del rayo de la muerte porque mata! ¡Alejense del rayo de la muerte! ¡Dale lo tero, chavito, chavito! ¡Oh, la madre! ¡Tira bobinas el wey! ¡No se ve bien! ¡Oh, cuidado! ¡¿Qué hago, wey?! ¡Holy shit! El Hunter, güey ¡En el cerebro, en el cerebro! ¡En el cerebro, en el cerebro! ¡Holy shit, güey! ¡Ah! ¡Se convirtió el trompo a correr! ¡El soundtrack le está dando poderes! ¡Ah! ¡Erego! ¡Ah! 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 ¡Qué me hace daño, qué me hace daño! ¡Ah! ¡Ok, ok! ¡En el suelo! ¡Alejense de las marcas rojas! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 Ay! ¡Ay! 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 Se pueden destruir Las perretas se pueden destruir Ya ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Mission complete! ¡Ja, ja, ja!